Chicos, ya terminé. Empezamos a jugar Craftman o... Esta vez te abretan a la batalla de rap. ¿Aceptas? Sí, obvio. Oh, oh, que tenemos batalla de rap. En el comienzo... Las caballerías de rap. Emma contra Amber. ¡Vamos! Tú me decías que de chiquita yo era boluda. Ahora veremos quién habla contra tuya. Ay, no, tranquila, no te metas conmigo. Vamos a ver si quieres una rima para mí. Que nunca quieres una... Como siempre quieres una bárbara. A ver si que comienza a rimar. A ver si no me trae esa anemita de la escuela. Que llora y dice, señor, no entiendo nada. Nosotros cuando comienzas era pequeña. Así que no te metas conmigo, pequeñita. O que yo sea más pequeña que vos. No me hablas que si no llaman tu papá. A ver que no hablas si no llaman. Así que no te metas conmigo y con mis papás. Así que vándate para allá. Y no huendas más y no veas más. Sé que esto no está rimando. Pero a veces es una pequeñita. Así que no te metes un hilo. Tú reírame, me decías, muchas chicas. No te metas conmigo, me quedas conmigo. Y ahora tú reís más. Tú, adiós, toma en la reina de la casa. Si te hacemos algo, tú solo dices, mamá. A veces te pasa el patatito, dices. Eso me lo hizo. Él me hizo. Yo no quería ser. Y él me lo robó el papel. Ay, muchachita, solo era pequeñita. Ustedes no solo porque son más grositos. Ustedes nacen muchos chicos. Y ustedes no solo porque son más grandes. Ustedes no pelean porque son más pequeñitos. Bueno, a veces tú decías que tú te querías. Y a veces tú decías que hice más. Pero a veces nosotros tenemos que salir de frente y nos ayudar para que nos crean. A veces me dice la muchachita que no he peleado, pero ahora es más bonita. No te metas conmigo, que no tengo miedo. Así que no vengas porque tienes mucha vergüenza. Dices que no tienes miedo, pero estás talla y cosada. Así que ven y párate de cara. Bien, hiciste vencita, tú ven. Ay, ya siento. Ahora ven tú, háblame a la cara. Sé que tú estás rimando un poco mal. Pero no te metes porque te hago la partida más. ¿Partir de más? ¿Qué me haces partir de más? Ya tengo mi cuerpo y no me pasa nada más. Así que quién habla ahora. Que dice cosas muy, muy demasiadas tontas. Ay, mira qué no dice la que tiene mucha vergüenza. No te metes conmigo, que te parto la... Muy bien. Bueno. Ahí terminó. Se ha acabado la batalla. La primera parte. Veamos. ¿Habrá segunda ahorita o cuando la quieren? Ahorita. Ahorita. De acuerdo. No puedo un pausa un segundo. Segunda parte de la batalla de rap. Otra batalla de rap. La niña... No, no. La niña es... La cita tuvimos unos par de complicaciones, pero ahora en un momento nuestras contrincantes estarán completamente listas para finalizar la batalla de rap. Segundo round. Como dije hace unos minutitos. Batalla de rap. Segundo asalto. En el comienzo. Las caballerías de rap. Esta noche niña oscuridad. Contra... Niña roba palabra. Comience. Tú decías que yo era tonta. Tú me decías muchas cosas. Más, 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 más. Y nunca parabas. Ay, mirenita mía, ¿qué lo hice? La que le gusta está en la luz. No me copias la palabra, aunque sí, ¿no? A mí me gusta, no te la cuesta. A ti te gusta el historiato, que no ves una mierda. No te gusta salir y estar afuera. No te metes a la pileta, no, seguramente no te duchas. Y ni siquiera te puedes parar en un cuarto. Yo no tengo miedo a la cura, pero me animo a quedar con los retos que me ha hecho. Yo me quedé aguantándolo por ustedes. Y ahora, mira, quiero decir, verles. La tristeza de gollo era el pan, me hicieron las pichas de la panza. Y decían, ay, me está latiendo mal. Y siempre hacías cosas que nunca pedías. Y a veces, eres la policía. No soy la policía, es decir, soy una niñita. No, ya se me meten tan mal. Siempre te traigo en un bus, te pierdes, que nos tratas bien a nosotros. Así que piensa un poco más y dime de qué hay en la cruz. Yo soy yo pelota, pero no me toques. Porque ustedes no me pelean. Bueno, si eres yo pelota, algo lo admites. Así que sí, te he regulado, así eres. ¿A ti te gustan cosas que son para ti? Obviamente, porque a nosotros no nos dan ni un toque. Ustedes me dicen total, ustedes también lo son. Porque son solo los mayores. Mira quién habla en la niñita de seis años. Que va a la escuela y no sabe hacer. Una pirueta, la vuelta de carnero. Y si le preguntan 100 más 200, te dice, ay, es 300. Mentira, yo no sé sumar a tus cincuenta. Porque ustedes solo tienen su maldita. Nosotros te enseñamos a rezar, a sumar. Y ahora ves, tuvimos una pequeña interrupción, pero vamos a hacer una pregunta. Son bastante fuertes, ahora no sé si no se están escuchando. Estamos dentro de una casa, hay bastante ruido, por eso tuvimos una pequeña interrupción, por eso cortamos el video, pero ahora vamos a seguir. ¿Verdad, Beni? Sí. Beni, nuestro narrador, yo, la... Bueno, la grabadora. ¿Se dice? Grabadora. Sí, grabadora. Y nuestras dos participantes, que bueno, no las voy a enfocar porque ahí están charlando. Bueno, la prima José estaba ahí. Bueno, ya soy yo. Pero bueno, vamos a seguir grabando. Seguimos con el asalto. También no me puedes hablar, eres el nenito de oscuridad. Más que nenito, seguramente eres una estúpida. Así que ven y hable a mala cara. ¡Ah, no te gusta ver la luz allá! Yo que soy de oscuridad, le tengo miedo a un nenito. Pero ellos me tienen más miedo que a mí. Ellos me tienen, me dicen a qué miedo. Cuando se acerca, la mamá le pegó. Bueno, a veces tú dices eso. Pero no se acerca, la mamá le dicen un autógrafo. Eres la niña caramelo. Eres la niña que brilla más que el cielo. Yo no lo creo, tú eres oscura. Tú eres una chica que no me importa nada. A veces tú dices, ¡ay, qué vergüenza! Pero después terminas y sale él desbailando. Ay, miedo que no griten la niña que quiere estar en el sol. Pero es tu más brisa de que el sol. A mí no me gusta el calor, ¿por qué me gustaría el sol? No me ves vestida de largo, así que hace frío. Y tú te tomas mango. Pero a mí me gusta también la cuidar, porque es divertido y puedes jugar. ¿Jugar a qué? ¿Jugar a las manchas? Si no te ves y te chocas contra todo, ya. Eso me gusta el dolor y puede chocarse. Me gusta mucho. Nada mal para el segundo asalto. Bueno, como las participantes se quedaron sin rimas, tendremos un pequeño descansito. Pero para ustedes será un segundo. Más o menos, sí, un segundo. Ahora les traemos el tercer asalto. Tercer asalto. Tercer asalto. ¡Feliz cumple, abuelos! Aclaramos, es el cumpleaños de nuestra abuela y bueno, estaba encantando el feliz cumple, así que ya seguimos. Seguimos con el tercer asalto de la batalla de rap. Tercer y último asalto. Esta noche. Un, dos, tres, comiencen. Tú antes decías, ayuda, ayúdame, ayuda, yo estoy perdida aquí sola. Y tú a veces dices, yo puedo aquí. Y después tras esa reina que dice, flip, flip. Tú, niñita, no dejas de mentir. Ahora, fin, te hago de la cuidad. Ahora, monstruo, preferiría estar en la luz. Ahora, Martina, es tu turno de estar. Bueno, mis, yo estoy en la luz. No oscuría, no importa un culo. Así que tú, aprende y sierra el picuto. Ay, porque eso va rimado. Es que vete y porque no aprendes. Yo sé rimar porque de antes me soñaban. Así que, vea, vete. Bueno, es para mí que te salgas a tu actuar. Te metes conmigo y te rompo la cabeza. Ah, sí, vete en un espejo. Vete a verte de espera. Ah, sí, si tú te miras en un espejo ni te ves. Porque eres invisible. Que nadie te ve. No puedes salir con alguien. No puedes hacer amigos. Porque tú dices que quizás hay que poder. Qué miedito. A veces tú dices que soy la criptura aquí. Pero tú te miras en un espejo y tienes miedo. Tú reflejis. Reflejis es que eres una palabra, amor. Que no dejes de frase o que eso rima un poco más. No te metas conmigo, amor. Que soy más pequeña. Pero después voy a crecer y voy a estar más grande. No pienso en el que mi guión nunca vas a llegar. Tú tienes seis y yo tengo nueve. Así que aprende a irte como yo. Para no terminar siendo como tú. Después voy a cumplir siete y después con ocho. Después cuando tú vas a cuando yo tenga once. A veces tú decías ayuda, ayuda. No puedo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Y te largas a llorar. Tú no había que hacer un saludo de primos tú. Y tú decías, ay, quedé complicado. Ven aquí y abre la cara. Y hazme tu mejor rujo. ¡Vale! Terminó la lucha. ¿Ok? Mal te lo vas a ir. No sé. Eso. Si me fuera a tener miedo. Ok, basta de pelea. Basta, basta. Decídelo en el comentario. ¡Quién ganó! ¡Adiós! Ok. Espera, espera, espera. Ok, ok. Aparezcan todos los que participaron acá. Vamos. Todos los que participaron. ¡Ay, boluda! Los casi tú. ¡Se van una pero bajita! Sí, eso seguro. No, ya, en serio. Ok. Eso fue. Vale, boludo. Con nuestras dos raperas. Con nuestras dos raperas. Con nuestras dos raperas. Todos nos despedimos del tercer asalto. Bye. Bye. Ok, bye. Ahora sí. ¿Listos tenemos nuestro rap? Tontos.